¿Qué es lo que se ha hecho para el taller? ¿Qué es lo que se ha hecho para el taller? ¿Qué es lo que se ha hecho para el taller? ¿Qué es lo que se ha hecho para el taller? Tenemos pensado en retomar los talleres a partir del mes de mayo, si todo va de acuerdo a lo planificado. La intención, que creo que cada vez se nota más, quizás para alguien que obviamente se aproxima al catálogo simplemente porque quiere comprar un libro no lo nota, pero nosotros sí sabemos que cada vez más el catálogo está incorporando títulos de autores que han participado de estas instancias. Es decir, que se han acercado en algún momento a los talleres de cómo publicar en la editorial, han conversado con nosotros de los proyectos que tenían en trabajo y hemos construido juntos alternativas para la mejor edición de esos materiales. De modo que la idea de este año es, como en el año anterior y el previo, recorrer todas las facultades de la universidad explicando la propuesta de la editorial, las colecciones que tenemos y el modo de trabajo, que creo que es lo más importante. Lo principal es que nosotros, si queremos que el libro circule y sea leído, que es el propósito que nos guía, es tener bien claro una propuesta para ese lector que pensamos. Y esa propuesta se tiene que leer en el texto, tiene que estar contenida por el texto, pero también tiene que estar bien pensado el circuito que va a tener el libro de distribución. ¿Correcto? Entonces, de esas cosas hablamos, porque muchas veces el autor tiene una idea y la formula para un público incorrecto y eso ya es un error que después no es posible salvar. Y lo mismo si hay un buen libro con un lector muy bien pensado y la editorial no construye correctamente el circuito de distribución. Nosotros no somos una editorial que publique libros de escritores profesionales. Lo que nosotros tenemos en la universidad son excelentes investigadores, excelentes docentes que tienen que hacer un camino con la escritura porque no tienen esa expertise que tiene una persona que vive de escribir. O sea, no estamos editando literatura, estamos en otros terrenos. Ojo, no quiere decir que la editorial no, pero estamos hablando concretamente de los talleres orientados para los docentes, investigadores y extensionistas de la universidad. Afortunadamente este año participé de un taller similar que está empezando a dictar la UADER y fui invitado por esta relación que tenemos de ser editoriales de universidades públicas. Ellos conocen el trabajo de estos talleres que hemos venido dando en la UNER y les interesó concretamente uno de los temas que tratamos son preconceptos asociados a lo que es la edición universitaria. Muchas veces se cree que editar es solo imprimir, cosas por el estilo que trabajamos con una dinámica de taller. Eso les interesó particularmente y surgió la invitación. Nosotros fuimos por primera vez este año. Nos vamos invitados más para hablar de las cuestiones generales de qué es editar y cómo es la relación entre autor y editor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!